¡Eh! ¿A dónde me lleváis? ¡Soltadme! ¡Stitch, socorro! Ah, bueno. Qué rápido empieza eso. ¿Peliculón? Pensé que era de plataformas, pero es un shooting up. Me recuerda de Gangster Heroes, de Gameboy ¿Por qué no puede disparar estando agachado? Shooter del año. No es un shooter, es un shooting up. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Shooting up. No, pero si están muy cerca. Joder. Nada, que... Ah, pardía. ... ... ... ... ... ... ... Ya no llego Ah si llego Ese gancho da miedo Qué hijo de su madre Pero este juego está muy trolero No tenía que haber roto esa caja Ah eso fue una cara de Stitch Yo pensaba que eso era un pescado Y la había agarrado además Mientras respawneaba Pero mañana Mañana sale el nuevo Thank you Tomorrow Comes the new The Legend of Zelda Tears of the kingdom Ay 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 Alita sea Con mucho hipo hoy eh Ahorita me tengo sueño Yo no sé qué me pasa Estos días he estado muy cansado No se me va el cansancio Y eso que Dormí bastante Dormí bastante bien esta vez O eso creo al menos ¿Dónde? Ya no voy a deshilo Ya no voy a deshilo Vale 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 Yo maté a los bichos ahí La última vez que te suscribiste Fue hace muy poco Ustedes veían el hilo de Stitch Y les gustaba Porque a mí no me gustaba mucho La verdad Si Yo al principio no me gustaba Después le agarré Recuerdo que le agarré el gusto No sé si por la hermana del hilo Que era bien sexy Me sale la hermana del hilo 625 ¿Qué significa eso? Ah Ese es el número de Stitch Yo hablo de la serie No la película Las películas Estaban mucho mejor Hubo un momento En el que a Disney Le dio por hacer series De todo Lo que Lo que tenían de película Y No hubo nada Me quitaron Me quitaron vida Por eso Me estafándome Si era el amarillo De los sándwiches El amarillito De los sándwiches El amarillito De los sándwiches No pillé Esa referencia ¿Y por qué vergas Lanzan piñas explosivas? ¿Por qué no lanzan una bomba Como todos los Locos Censura El cíclope Yo no me acuerdo De ningún cíclope Yo no era muy fan De Lilo de Stitch Ni de Disney En general Me gustaba más De mi cartoon network El verde Me acuerdo De la niña Esta que molestaba Siempre A Lilo La niña Esa Con gafas La niña Si me caía mal ¿Eh? Supongo que a todo el mundo Porque supongo Obviamente El personaje Está hecho Para caer mal ¿No? Pero Era insoportable Esa zurra Tengo que conocer A Lilo de Stitch Porque yo sé Que Bueno Seguro que sí Allá Allá en Japón Son muy fans De Disney ¿Eh? Esto ¿Qué es eso? What the fuck Hola Rwandan ¿Cómo estás? Ey Bobo Suelta Lilo Eso lo está diciendo Stitch Demasiado tarde Renacuajo La hemos mandado A la nave Nodriza No Stitch Se encargará De que no hagas Daño A nadie más ¿Cómo va a decirle Eso a Lilo? Se podrá poner Más volumen A la música La música Se escucha muy mal Pero está buena Acabas de desbloquear Una película Adiós Feo Ahora Stitch Va a buscar A Lilo ¿Sabes quién dice eso? Sé cómo hacer volar Esta nave Es perfecta Para Stitch ¿Quién está hablando? No tiene sentido No te preocupes Lilo Stitch Siempre rescata A su familia No entendí Oh ¿A dónde estoy? Me parece Se parece a mi casa Pero hay algo raro Ah, mira ¿Te juego con Lilo? Increíble Estaba a punto De cerrar el juego Es que no Don Momardo Siren o man Siren o man Pero el que hace la voz Deberías poder caminar sigilosamente Claro Pero no sé cómo se hace Es por eso Quería ver el manual Seguro que Ah, mira Ahí está Ya está Ya está Claro Seguro que en el manual Venía eso Explicado Ay Qué estupidez Media hora aquí atascada Por una estupidez de esa ¿Ves? Por eso quería ver el manual Pero no La gente no me deja ver el manual Aquaman Ah Ah El mamadísimo Este rubio Ya sé quién es Rubio no es Bueno Aquaman es rubio Gracias Gracias Escanuro Por cierto Gracias por ayudarme Y ser una buena persona Las burbujas También deberías poder esquivarlos En modo planta Sí, sí Esto sí Si no te ven Si no te ven Sí Eso es trampa No, pues igual iba O sea No sabía que se podía hacer esto No sé con si la trampa Tenía que haberme visto el manual Tenía que haberme visto el manual Manual Otra Ayudete ¿Ha visto lo que publiqué en el Discord en la sección multimedia? El primero que puse, no recuerdo cuál fue, pero tiene muchos el muchacho ese. Algunos son muy venezolanos, pero está muy bien. ¿Cómo voy a salir de esta nave? Ojalá estuviera aquí Stitch. ¡Libera a otros prisioneros como has hecho conmigo! ¡Pueden ayudarte a volver a casa! ¡Yupi! ¡Ya estoy aquí! ¡Esta nave me llevará hasta Lilo! ¡Oh! Stitch, ve que se avecinan problemas. ¡Oh! ¿Un nivel de nave? ¡Ah! Y además con 360 grados. ¡Empentacular! Para la cierta nave. ¡Pueden ayudarte a correr desde otro nos detтоб este. ¡Lostra de mirar! ¡Bien! Y tenemos un equipo de suiteres en marcha. Hola, Charly, ¿cómo estás? Espero que mucho mejor que yo. Bienvenido. Esta es la nave que se llevó al hilo. No, Stitch está cerca. ¡Wow! Le han dado al estabilizador principal. Stitch tiene que aterrizar en ese asteroide. Despierta, muchacho. Ha sufrido un accidente. Bienvenido a Scoria, un asteroide basurero. Tu nave se ha estrellado. Si lo deseas, busca otra nave en la torre de desechos. Ten cuidado. A esta gente no le gustan los extranjeros. Y por eso vamos a ir pegándole tiros a todos. ¿Qué verga? ¿Para meter el Slag? ¿Cómo? ¿Cómo me bajo? ¿Para ganar eso? No se puede. Parece que no. ¿Por qué todos tus personajes hablan como el esqueletito? ¿Qué dicen? ¿No es así? ¿No es verdad? Este es que yo era el canal DM32. ¿Cómo me bajo de la cosa esta? ¿Para bajarme de un vehículo voy a usar algo de Nami Code? Ah, ¿y te matan? ¿De qué estafa? No deberían matarte, ¿no? Solo debería destruir el vehículo. ¿Está aquí, tío? A ver si sale del cacharro. Porque son muchos botones para que salga del cacharro. Tendría que ser... Arriba salto o algo así. ¿Tú te identificas como Lilo o con Stitch? Eh, yo prefiero ser el genio malvado ese. ¿Con Lilo o con Stitch? Pues, no sé, la verdad. ¿Con ninguno? ¿Con Stitch? Supongo. ¿Por qué es masculino? ¡Gracias! ¡Gracias! Ellos sí pueden disparar agachados, pero yo no. ¡Vaya estafa! ¿Y tú? ¡Gracias! ¿Y tú? ¡Gracias! ¡Dios mío! ¿Por qué tengo tan suave ya? Stitch está bonito. Pero a veces hacía cosas muy malas. Sobre todo al principio. ¿Como cuándo? Pues al principio que destruía. No, no. No, así no. ¿Por qué se puso de moda eso? Yo pensaba que cuando lo dijo Mundre, yo pensaba que era una cosa suya y ya está. Después se puso de moda. ¿Por qué? Solo se ponen de moda las peores cosas. No, no, no. ¿Le dijiste peor que es el Michael Jackson? ¿Por qué? Tiene que ir el Michael Jackson Porque viste que las buenas cosas se ponen de moda Hablaba en la actualidad No, 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 no... No, no, no... ¿Le di qué? No, el espejito El espejito ese tiene que ser coleccionable de algún tipo Como fotos o películas o no se que Pusimos de moda la página macitas.com y no dice nada Por eso digo Solo se ponen de moda las peores cosas Me gusta echarme agua en la cara de no puede ser Si quieres mi nave tendrás que pasar por encima de mi cadáver Wow 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 esas pantallas de baile cuantas veces tú quieras en el canal de youtube están allí grabados bien, ni siquiera me tomo no muere de perro pero si ya no tiene vida a ver qué es eso acabas de desbloquear una película en mi nave devuelveme mi nave si encuentras una radio podré llamar a este hecho para que me ayude y lo creo que nos retienen para alimentar a los mosquitos los demás prisioneros nos ayudarán si los liberamos vale no me gustan los niveles de lilo prefiero los de stitch son más divertidos a ver creo que este es el camino por el que nosotros venimos terrible como penalizan como penalizan al jugador lo vi, sí, te lo vi lo vi pero por qué se canceló esta vez hay por qué tengo tantos sueños ya creo que creo que está siendo la semana más dura para mí en mucho tiempo ¿eh? Katy se peleó con el hijo de la reina entonces a la reina le dio un ataque y se murió y eso que tiene que ver con el E3 le faltó vincular eso con el E3 le faltó vincular eso con el E3 también debe de ver con el E3 ese que se puede dar, tiene que ver con el E3 y eso que tenemos que ver con el E3 y eso es solo para el E3 ¡Dale, pégale, 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 pégale! ¡El fin se acerca! ¡Confirmo! De dos botellos, ¿no es que? Debería ser de unas bolas, ¿para qué tiene que pegarle dos? Una sola debería ser suficiente. ¡No! Ah, vale, vale, no pasa nada, le doy ya esto, le doy ya esto, me voy por aquí, paso para esta puerta, por aquí... ¡Jajaja! 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 La contraseña de todo es la misma contraseña que creé la primera vez en uno de los primeros servers de Minecraft de móvil. Yo es que he tenido problemas con mis contraseñas, me han hackeado varias veces. Entonces las he ido cambiando. Stitch es un es una aventura estupenda, pero necesito tu ayuda. Stitch estará allí en cuanto Lilo. Cuidado detrás de ti. No se entiende el texto en este juego. Lilo está en apuros. Stitch tiene que encontrarla pronto. Se acercan más naves enemigas. Bien. Naves de naves. Mejor parte de este juego. ¡Suscríbete! ¡No! ¿Saben qué vi hoy? Hoy vi otro sticker, ¿se acuerdan que hace tiempo? Había una comunidad que me encontré de Discord. ¿Eh? Salía el de Cyberpunk. Pequeña, o debería llamarte comida para mosquitos. No pararás mi plan para convertir genéticamente a los mosquitos en guerreros mechito. Yo... ¿Qué es eso? ¡Aaah! Stitch, tonto. Harás que mi nave se estrelle. ¡Ja, ja, ja, ja! El doctor Pestus lanzaré mi plaga de guerreros mechito contra ti y tu planeta. Y Lilo es el rehén perfecto. No te atrevas a seguirnos. Bueno, bueno, bueno. I find the Cyberpunk aparte de ti. Pero era del anime, no del videojuego. Pongo un sticker con este enlace. Sí. Stitch se parece al perro verde que mandé al Discord. No sé de qué hablas. Ah, el... El que haga como un Shrek. ¿Se puede aguantar esto? ¿Cómo hice eso antes? ¿Tiene un anime Serpank? Sí, FESP. Hace tiempo, ya hace como un año o más. Te lo recomendé muchísimo. Te lo recomiendo un montón, FESP. Lo recomiendo muchísimo. Míralo. Está muy bueno. Aunque no haya jugado los videojuegos, no hace falta. No hace falta saber nada de Cyberpunk. Está en Netflix. Se llama Cyberpunk Edgerunners. Yo no lo vi porque luego se bugeaba la tele. Bueno, eso se lo me pasó una vez, pero no es ningún problema. Apaga si prendes la tele y se arregla. No es ningún problema. ¿Cómo funciona esto? No, no. No, no es ningún problema. No, no. No. No, no. 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 No, no. No hace falta ver ninguno más, porque a partir de ese, todos los demás, bueno. No vuelve a ser lo mismo. Mejor es Goku. Hola, soy Goku. Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya, ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se volvió y viendo al cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo el poder, en tu pupida el arco iris se reflejó. Solo conozco animes miserables como Clarence, no sé cuál es, ya no me sirves, ya no me sirves, Lilo, Stitch, gusano, suelta mi pie. De precha, Lilo, corre, hay que encontrar el camino a casa, corre, corre, corre. Como? ¿Cómo? La... No, pijente y morquita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué momento pasó esa transición? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez has dicho como que ves un bebé? No, nunca lo he dicho y nunca lo haré. Aquí esto puede cambiar de la gravedad. ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! 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 No, que tan largo es este nivel, pues es infinito este será pagar por el daño causado al hilo, ella es mi familia a todos los golpes a nada no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos. Hola Juancito, ¿cómo estás? Yo creo que este era el final boss del juego. ¿Eh? ¿Eh? Sí, chavéis derrotado al doctor Pestus. Pestus. Y salvado a este planeta, estamos en deuda con vosotros. Tomad esta nave y tened un buen viaje a casa. ¡Hurra! 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 ¡Hurra!